Bueno, mi gente, sí, a mí todo el mundo, a mí todo el mundo me quiere robar la cámara, mi gente, a mí todo el mundo me quiere robar la cámara, ya yo les pregunté aparte que si los podía grabar, pero ya se quieren coger la cámara para ellos. Eduardo, señores, ustedes pudieran hablar un poquito más bajito, aquí la gritona soy yo, por favor. Señores, mira, aquí estoy en contra, ay mi amor, perdona que te corte, perdóname, tú eres muy lindo y tu esposa igual, pero yo necesito, no, porque si te digo que eres lindo tú, mira, atravesado. Oye, señores, miren, estos son seguidores, seguidores aquí de Voltravel, fieles, repetitivos, mírale la cara a Eduardo, y entonces yo quiero que ellos les digan a ustedes por qué ustedes tienen que hacer lo mismo que ellos hacen, viajar con Voltravel siempre. Oye, porque Voltravel es la mejor agencia, y las atenciones aquí de Eduardo y de todas las muchachitas es lo mejor que hay en Miami, dejen todas las agencias, Fantecuga esa, vengan para acá, esta es la mejor que hay, créanme. Garantizado, garantizado. Seguro, no, si cabe que yo voy para allá, ustedes están en punta también. Seguro, año por año. Ajá. Ojalá nos dieramos más atención en el país. Sí, señores, y ustedes, ¿de qué tú me puedes decir? ¿Ustedes, las mujeres no hablan? Sí, vamos, vamos, vamos. Año por año, riquísimo, especial. Nos lo pasamos súper, nos encantó. Ya. Y seguiremos. Nos invitamos. Muchas atenciones y todo, de verdad que lo pasamos muy bien. Pero ya ellos me dijeron que ustedes, aparte de ir para Punta Cana, les encanta venir para acá, para la agencia también, a tomarse su cafecito aquí. Un fruto número uno de cada aniversario de Voltravel. Ya. Ven acá y ustedes ven también el programa juntos, pero no revueltos los sábados. Ya, hola, mamá, que están dando dejaditos. Ahora, mamá. Ahora, mamá. Ahora, mamá, ¿verdad? Ah. Bueno, pues ya saben, hoy no se lo pierdan porque, dice Eduardo, hoy vas a dar el resultado. Ahora, el resultado. Ajá. Igual, digamos, joven uno de ellos también. Sí, sabe Dios. Nadie sabe. Nadie sabe. Y a cualquiera le toca. Sí, mi tico, bien. Oye, pues un gusto, un gusto tenerlos aquí, Eduardo. Eduardo, dime algo tú. Te voy a decir algo, ¿verdad? Me has impresionado porque hoy Cari no iba a venir y vino para acá porque sabe que los sábados esto se pone full. Ajá. Ya, muchas gracias. Te vas a ganar el panda. En esta semana. Te vas a ganar tú un certificado también de tres días, cuatro noches. Ay, mira acá, mira eso, lo que nos ganamos. Porque los trabajadores avanzados, los trabajadores destacados, los trabajadores. ¡Eh! Oye, ven acá, ¿y qué más puedo ganar yo por traer yo a jugar con él? Oye, niño, niño. Niño, pero si tú estás pegado ahí, como la uña es mugre, tú estás ahí pegado. Hola. ¿No les molesta salir aquí? No, 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 no. Ah, señores, mire, llegué aquí. Estos son seguidores míos, fanes míos. Llegando yo, se iban ellos. Y han virado para atrás para saludarme y para conocerme. Gracias. Gracias. ¿Cómo te ha dado Jessica, que fue la que te atendió? Súper. ¿Cómo te ha dado? ¿Cumplieron tus expectativas y todo? Completo, completo. No, y le digo la verdad, estamos aquí y al programa de acá no lo vemos. Ya. ¡Ah! ¡Eh! ¡Epa! Viste, me gané, me gané otro certificado, ¿no? ¿Qué ventilador se va a ganar en este viaje? Me gané, me gané otro certificado, mamá. Oye, estás ahí en el día de la maleo para él. Encantado. Ven, niña bandida. Ay, gracias por mirar. Sí, gracias. Sí, sí. Nada más que yo entré, yo vi cuando ustedes salían. Y nada más que yo entré, que yo me digo, digo, ay, eso era una especialía cuando estaba con paciado. Ay, gracias por venir a conocerme. Ay, gracias, mami. Gracias, vos y a ti también. Vamos poniendo para acá para que saque el cartel que vos traes, porque a Eduardo le encanta. A Eduardo le encanta que saque... Oye, mira lo que estás grabando, me estás poniendo para los pies. Eduardo, la ventaja es que te deben de cocinar rico a ti, bro. Ay, gracias. Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo. Ah, Dachi. Ay, mira, Dachi, ¿qué pasa? Ah, mira, Dachi. A Devito lo tienes loco. Sí, muchacha. Oye, no se pierdan, hablando de que a Devito lo tengo loco, no se pierdan en el programa de Yudi. Que la entrevista que me hizo, que es mañana, a la ligera, en el canal de Yudi, a las nueve de la noche. Usted lo vean también. Ah, está bien. Sí, que ella me entrevistó y está de los más buenos programas. Ah, bueno, bueno. Ajá. Bueno, tenemos que ir a día. Ajá. 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 A ver, a ver, me hacen... Los tortones. Los tortones. Chicharrones, bro, mira, chicharrones. Chicharrones, chicharrones y tortones. Mira, mi esposo hizo un chorro una vez en la casa mirando la receta del Dachi. Claro. Para que me puso el coche. Ajá. Gracias, gracias, gracias por apoyarme. Oye, pero de vuelta, tú me tiraste fotos con el teléfono tuyo. Sí, conmigo te tiré con el teléfono. Gracias, mamita. Gracias, mamita. ¿Y cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Por eso, gracias a ti. Así que ya no sabes. ¿Y qué? Claro. Oye, gracias. ¿Vieron mi gente? Siempre es igual. La verdad que me siento muy contenta de que... Yo siempre les digo a ustedes que yo no tendré el mejor... Estos tenis son nueve y se me van para el lado. Eh... Mentira. Igual que como tú me vas a poner los tenis y eso jugando... Oye, yo la verdad que me siento muy contenta porque yo siempre les digo a ustedes... Mira a ver si sale el cartel de otra vez. Sí, también. Y yo... También. Ah, no, está bien. Ajá. Porque ustedes saben que yo siempre les digo lo mismo. Que yo no tendré el mejor canal, pero tengo los mejores seguidores. La verdad que eso es... Me quiere muchísimo la gente. Hay que ser muy anormal el que tenga negocio y no coja cari para que lo anuncie, caballero. Créanmelo. Ay, me has dado un resultado. Ya tú me has dado un resultado. Ya tú me has dado, ya tú me has dado ya el resultado. Ya tú me has dado un resultado. Ok. Un certificado de lugar donde... Bueno mi gente entonces, ponme una bolsita ahí para seguirle grabando después. ¿Qué es el Okey? ¿Qué es el Okey? ¡Con enero! ¡A te quiero! ¡A te quiero! Sí, si te voy a estar de feo y a ti. ¿Te quiero un abrazo? ¡Fly! ¡Fly! ¿Tú quieres que te pase el video ahí? ¡Fly! ¡Fly! No lo que eres! ¡Fly! ¡Fly! Niño, no, porque a mí me admira, ahora que estamos en silencio a mí me admira que el jebo mío esté preguntando, oye, ¿a mí qué me vas a regalar? Si tú sabes que tú estás pegado y como un chicle Sí, pero si Eduardo me da el panda a mí es para ti también tú también vas a ver el panda, aunque sea yo te voy a dar el mando ya que no te doy el mando de la casa, aunque sea te doy el mando el televisor, ¿tú me entiendes? Así que ya tú sabes Bueno, ¿y tú Jessica? Dime Salúdame a mi gente Saludándola, tu gente fiel Toda tu gente súper cariñosa preocupada, aquí siempre ayudándonos al máximo y caballero con Gold Trave que es la mejor agencia a donde ustedes quieran lo vamos a llevar Seguro, a recorrer el mundo A recorrer el mundo ¿Y tú estás de acuerdo con que me ganen el panda? No, el panda es certificado de tres días y a donde tú quieras que tú te lo ganaste Amor mío de mi vida Amor mío Sí, pero estás grabándote ahí, ya te grabé Ah, mira qué nivel Miren qué nivel de esta muchachita Mira, ando sin tu jarete hoy Ah, anda sin jarete hoy, ¿y por qué? Ah, esa muchacha que se fue, la que tú me dijiste que te había visto cuando te regaló los jaretes Saludando al pelotón de cari Gracias por la confianza y por estar siempre para Gold Trave Ustedes ven, ustedes ven que ustedes me apoyan pero la gente también, mi gente también nos apoya a ustedes y también me le dice cosas lindas Corazón bello, dimele algo, un saludito para mi gente Buenas tardes Buenas tardes Ay, qué finas son ellas Ay, qué finas Aquí, gracias por confiar en nosotros y gracias a todos por confiar en la familia de Gold Trave Y por ver a seguir a cari y sazón Siento que recibimos muchas llamadas de ustedes Gracias Ay, oye amor mío, ¿estás ocupado? Péinate la barba, péinate la barba Mira mi vida, yo vine con la camiseta blanca para ver si la otra vez también vine con la blanca porque tú sabes que las otras se me echaron a perder en Punta Cana en el problema de la corredera de las motos Tú no tienes ninguna de esas azules que tú me des Yo te voy a traer la azule Ah, bueno, y te voy a decir aquí porque hay una señora que tú le ofreciste una camiseta y que me dijo Cari, cuando tú vayas otra vez tú se lo dices Carmen Visa Y si yo conozco a Carmen Carmen es de la misma talla que tú Ya Está así Buenota, sí Oye, que mira que el marido ve los videos también No te mandes Carmen, esto es broma Buenota, Cari, Carmen Carmen, esto es broma Eso es para decírmelo a mí Así que díselo a tu esposo que esto es broma Sí Yo la conocía ya Tú no viste el video que yo la conocía ya en el en el Lópezán Mentira, en Jomara Llevaban un carrito lleno de cosas porque dice que va a dar para donde ella vive y no habían esas cosas Y me dijo Oye, dile a Eduardo que la camiseta que para acá que me la deben Pero ella se conecta porque el camiseta hace rato no se conecta Sí, pero ella siempre siempre ella me escribe Bueno, entonces dile a mi gente lo que tienes ahí Hoy vas a dar el resultado Hoy vamos a dar el resultado del ganador del Meliá Caballero Meliá Caribe Tres días O sea, cuatro días, tres noches en el Meliá Caribe para dos personas A las diez no dejen de sintonizar el junto a los revueltos a las diez de la noche en América TV en Tener 41 Recuerden eso Y claro, como ustedes ven ya hay vuelos ya que están cerrados Gracias a Dios pero estamos tratando de ayudar a la gente De hecho ahora junio mismo ya hasta prácticamente los vuelos están soldados Pero estamos hablando con otros aerolíneas y nos están ayudando y nos están dando asiento para que se quiera ir en junio lo estamos jukeando también ¿No vieron? ¿Y ya junio está ahí? Ya, exacto Pero hay gente que no pueden irse porque tienen las vacaciones en junio Ajá A veces vienen muy pegados a las fechas y ya es donde más se me dificulta a poder ayudar a las personas Sí, claro Por supuesto Pero llámano porque nosotros vamos a tratar de ayudarlo aquí siempre ¿Comprendes? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Espérense un momentito y te voy a decir qué más ¿Ya estás grabando, jevito? Ya apreté el rojo Ya, ya apretaste el rojo Entonces se supone que estás grabando ¿Y cómo luce la jeva tuya ahí? No, como es especial Bueno, señores, miren Apóyenme ahí en los comentarios para que me dé la camiseta azul porque ya está blanca ya está soft down Sí, está soft down Ya está blanca, está soft down Aparte, esta blanca esta blanca no me pega con todos los pantalones Vamos, vamos a traerle una azul y una negra para que tenga una negra para lucir más delgada Correcto Ah, y de cuello UV También Ah, tú sabes porque el cuello UV ustedes saben que te afina más Ajá Y gracias a Dios Mira, vinieron muchos suscriptores Ajá Y pude venir a conocer Y pude conocer a aquellos Y bien Aquí hay un público familiar que eso es lo mismo que estaba hablando del señor que vino con la niña aquí que eso nos enfocamos en la familia en los niños que no tengan problemas cualquier respuesta que tengan a disfrutarla en familia Créamelo Y la vamos a pasar bien Este es el público que tiene Gold Travel Público familiar Público tranquilo No, para pasarla bien porque no es fácil estar reuniendo el año entero para tener unas vacaciones y cuando te llegan las vacaciones Y hay una cosa importante que tiene Gold Travel Nosotros le proponemos hoteles a los que creamos nosotros que son buenos para la familia No llegamos aquí y decimos Mira, vete para este No, no, no Si primero le pedimos a los clientes y le decimos Bueno, tú vas con el niño vas con un tinerito y le ponemos hoteles buenos Esa es una cosa importante que tenemos nosotros aquí y yo le he dicho que lo bajan Porque a veces vienen con la idea de que nosotros ponemos o no en este hotel Le damos hotel que quiere el cliente y lo asesionamos en eso Así Lo tratamos de ayudar Mira, este hotel es mejor este es para los niños que se van a divertir más aquí que allá ¿Comprende? Y entonces eso lo ayudamos Y hasta ahora eso nos ha dado resultado y todos los clientes han estado satisfechos y bien contentos con la a la hora de escoger los hoteles que nosotros les proponemos para ellos Esos hoteles son hoteles guapos digo para la familia para el que tenga niños para el que vaya a hacer una boda para el que el adjunto que vaya a hacer de que vaya en una luna de miel o un aniversario también le proponemos hoteles de este tipo Hoteles buenos nunca vamos a proponer un hoteles malo creamos eso es para agregar otra cosa para que el cliente quede más satisfecho todavía no es que desde la hora en punto que viaje con ustedes si no la pasa bien si tiene problemas obviamente que no va a volver a viajar y ya llevamos todos los años que tenemos es como un puro cliente repetitivo porque se sienten confiables y tranquilos a ti o sea de que si no pueden viajar uno no va a ir a cambiar de fecha tratar de recuperar todo ese dinero para que no lo pierdan y nunca van a perder dinero ya no sé que sea una aeronía regular el cliente haya comprado un buro con una aeronía regular o sea que la empresa aeronía si no le pones un seguro no te regresan nada pero con el dinero siempre salvamos y nos ayudan nos dan el crédito para atrás y ayudamos al cliente y nos movemos para donde ellos quieran eso es importante también para toda la gente que vaya aquí a encontrar y si no los creen googlealos googlealos señores ya lo último que les quería decir recuerden que el programa junto pero no revuelto sale a las 10 de la noche por el canal 41 en caso de que ustedes no lo puedan ver a las 11 ya ellos lo están pasando por youtube así que ahí venga el ganador y ya después la semana que viene vamos con otro hotelero más y vamos a seguir regalando toda esta época del año que es la época fuerte de la publicidad y todo sobre todo aquí en Gold Travel vamos a estar regalando vacaciones y entonces los que me estaban preguntando de cómo participaban habían dos otros que me estaban preguntando Gary cómo participo tienes que seguir las redes de Gold Travel en Facebook e Instagram para que puedan poner y también en el canal de Gold Travel de YouTube correcto comenten nada más en cualquier post que se pongan en los premios y que claro tienen que ser seguidores nuestros en cualquier post comenten toda esa gente que comentan nosotros los ponemos tanto los de Facebook como los de Instagram los contamos se les mandan los metemos en la tómbola y de hecho hay un nombre a veces que están repetidos porque participaron en Instagram y participaron en Facebook entienden que tienen dos posibilidades de ganar y hasta ahora de hecho todos los ganadores ustedes lo han visto ahí están bien contentos han viajado mucho han viajado allá y están viendo que hay una cosa que real que les gusta a la gente así que ya saben hoy sábado la cita es a las 10 de la noche en Junto pero no se vuelve en Canal 41 los quiero mucho mi gente cuídense y mira chau pescado chau pescado